Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas Sutil, llegaste a mí como la alegría de océano Llegando de inquietud mi corazón Yo no comprendía como se quería Tengo un mundo raro y por qué aprendí Por eso me pregunto al ver qué me olvidaste Porque no me enseñaste como se vive sin ti ¡Gracias! Porque no me enseñaste como se vive sin ti Porque no me enseñaste como se quería Y en tu pueblo raro y por qué aprendí Por eso me pregunto al ver qué me olvidaste Porque no me enseñaste como se vive sin ti Porque no me enseñaste como se vive sin ti ¡Qué bárbaro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!